Bien, 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 ahí está, estamos viendo una imagen maravillosa de James Elysee, del Arco del Triunfo y la gente festejando una Copa del Mundo en la calle, en la calle de una de las ciudades más bellas que tiene el mundo. Quiero volver con el bambino, quiero volver con el bambino para que repita tu postura. No, pero no, 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 no. Hablamos de modelo alemán, modelo español, modelo belga, modelo inglés. Brasil también pusieron lo mismo. Brasil que jugó bien. Momento, momento. Hago la salvedad que Croacia y Uruguay jugaron muchos en juveniles, también tiene que ver la densidad demográfica. Pero ninguno tuvo una pena, dijiste vos. 3 millones y medio de los uruguayos y 4 los croatas, ¿no? Pero vos dijiste... Claro, entonces te hablan, a vos te meten, yo soy un tipo que no estoy en lo medio, voy afuera, me dicen, el modelo inglés, que trabajan con las juveniles de hace 15, sub-17, sub-20, van a la primera, a la selección mayor, y colocan a Inglaterra en lo más alto, hasta que lo voltearon. El modelo alemán, Alemania campeón del mundo, viene Jackie Love, le damos el contrato más, iba a clima, pa, 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 y perdió, no entró en la fase de octavo. Bueno, España, España con el juego ese de Guardiola, pi, 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 otro sistema, pum, también eliminado en octavo. Después Brasil, que Brasil viene con una camada nueva, respaldado el entrenador por los directivos, por los periodistas, y por la gente, y por los propios jugadores. Una camada nueva, Jesús, invicto, pum, afuera. Y después, ¿qué me quedó? 4, 5, ahí, Bélgica, Bélgica, el gran equipo, todavía medio livianito de acá, estoy siendo. Bueno, no es para cargar, la verdad, ¿quién tiene razón, muchachos? Díganme ustedes que son lo que saben, yo no entiendo. Vos decís que todos esos que son ponderados no ganan nada. No, 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 digo, digo, ¿a dónde voy? Si yo quiero comprar algo, yo compro de afuera, compro la acción, ¿qué compro? ¿Qué compro? ¿La acción de Francia? ¿O compro la acción del, digamos, del proceso, del modelo? Vos compras la acción del proceso y del modelo. Yo compro ganar. Porque el fútbol tiene estas cosas, pero de 10 veces te va a ganar 8 veces el proceso, claro, porque si no pareciera como que estás diciendo que al pedo laburan todos, un año, dos años, tres años. No, no, es que Francia fue finalista de juveniles con Uruguay hace algunos años. Y finalista de Eurocopa hace dos años. O sea, que vienen con trabajo, ¿eh? Pero no fue destacado como los otros seleccionados. ¿Sabés por qué no fue destacado? No, no, dejáme decirte, ¿sabés por qué no fue destacado? Porque no gusta lo que hace. Porque Francia, en vez de jugar. Voy a decirlo que no se ofenda nadie. Atildadamente. Y estoy pensando en Maruzovic, que me trata de jugar estéticamente bien. ¿Sabés por qué Francia es menos destacado que Bélgica? Porque en vez de jugar con más posesión o más, juega más directo. Porque hacen tres toques o los otros equipos hacen el 25. Pero perdón, yo quiero que me expliquen, porque Bélgica también juega partidos contra Brasil, jugó 7 y 3. Le tira a Lucampu. 7 y 3. Pero eso fue una estrategia. Es una estrategia, claro. Por eso, lo que dijiste al principio, dijo el CAI. Cualquier estrategia bien realizada, sirve. Y claro, por eso que va a explicar. Un momento, que se están afinando el Estradivar y el Garcucci. Sí, señor. Y me está comiendo el perro por la mano sobre. No, no, me parece que estamos discutiendo dos cosas distintas. Me parece que estamos discutiendo dos cosas distintas. Una, el estilo de Francia, que está muy bien. Lo podemos hablar, lo podemos charlar. Acá estamos hablando de cómo se llega acá. Explicó muy bien Cristian, porque conoce mucho la historia de cómo llegó Francia, los problemas que tuvo para llegar. Creo que lo que planteaba el Bambino, con lo cual estoy, te diría que en un 98 por 600 en desacuerdo, es que porque no llegó a la final, no sirve el proceso. ¿Cuál compra? Perdóname, perdóname. Francia no tuvo un proceso como el que tuvo Bélgica. Eso es lo que se está comparando. No quién juega mejor o quién juega peor, mucho menos. Yo jamás lo hago. Quién juega más lindo y quién juega más feo. ¿Cuál proceso se puede tomar como modelo? Francia, Francia. Francia, Francia, no se puede tomar como modelo directamente. Va a ser despedazado por las manos de Cristian. Está muy borracho. No sabe ese hombre lo al borde de la muerte que está. Le va a dar. No tiene idea de lo que peligra su integridad física. No mire, Ramón. Se le va a pegar. Lo llama, lo llama. Lo llama para darle. Porque estamos trabajando y vos te pones y molestás. Nada sobre eso. No, no, estamos trabajando. Esto es un micrófono. No, 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 dejálo vos. Dejálo vos. Dejálo a él. Esto es un puño. Está molestando. Vamos cantando ahí. Una cosa... Se viene el Bobby, ¿eh? Nada más de cuanta. Nada más de cuanta. Nada más de cuanta. Nada más de cuanta. Encima ni es. Nunca falta un imbécil, ¿eh? No, no, es español disfrazado de croático. Su amiguito tampoco. a la boca ahí está mira enfoquémoslo el máximo ejemplo de lo que es ser un imbécil eso es para que no repita lo que ve cristian y eso que no está el ver eso que no está el tío el ver si no estaría el ver pasarían volando en 10 minutos como los enanos en la nieve digamos también digamos que cristian martin no sabe como me agrande chavo lo maneje como sacate el pecho chiquitito era un embajador una carmelita de calza me bordé los talones para que ustedes tengan una idea te están pidiendo por favor cristian encontró un auto lo levantó un auto cristian encontró un auto estaba parado sobre la senda la senda lo levantó y lo sacó en francia yo voy a andar en bicicleta 20 minutos todos los días no jodo a nadie son mis 20 minutos sagrados y uno me estaciona el auto en la senda de la bicicleta me bajé o sea ya me sacó el momentum la inercia que ya tenía me bajé levanté el auto me lo revolié y se vio en un invisible es un dibujito animado es un dibujito animado es un dibujito animado es un dibujito animado porque yo tenía ficha para que agarre hay otra más mi querido cristian la puerta del desaparecido estadio de bola en ground una noche también con unos 5 o 6 borrachines ingleses después de argentina portugal acá está mirá el supporter del equipo de fans mirá estos mirá se tomó todo esto y si y si el cote el mago Mendoza el guinecio el guinecio loco Mendoza pero son para el español acá a ver a ver uno que siempre habla hay una muy buena relación entre Francia y los españoles no como los tontos de allá verdaderos españoles ¿qué significa esto para Francia? ¿qué significa? el significado de esto logrado hoy muy contento de aquí es increíble es una ocasión única en una vida de ver algo como eso es una alegría que no se puede describir es algo único ¿quién es la gran figura del equipo? para ustedes si tienen que destacar a uno ¿a quién destacan? a uno es difícil de decir porque hemos jugado como un equipo todos juntos quizás Mbappé es el mejor es lo que ha hecho muchas diferencias y ha sido el jugador el más peligroso del equipo para nosotros pero pienso que Deschamps ha hecho un trabajo increíble para entender lo que va a hacer la equipa en frente y para ganar sin jugar mejor que nosotros hemos ganado la Copa pero no somos la equipa que ha jugado lo mejor mira, lo reconoce mira lo que es escucharon, ¿no? escucharon lo que es la Belgica los belgas muy bien igual están fetejando no, no, la Belgica no no, somos mejor que la Belgica muy bien fiel los mismos chistes que nosotros contamos de gallegos ellos cuentan de belgas los chistes de belgas de Central Road de Belge que racontan en france ah, sí sí, sí pero pienso que no, es solo porque perdí ¿cómo dice? perdí han perdido sí, han perdido y un poco no le gusta porque juegan más fútbol que nosotros pero el objetivo último no es jugar más fútbol pero es de ganar la Copa y hemos ganado la Copa somos campeones pensaban en el grupo que fue tan difícil Perú, Australia Dinamarca que podía el equipo llegar tan lejos no, el grupo no fue muy difícil solo fue equipen que no querían abrir el juego todo fue muy cerrado y las partidas no fue muy lindas para ver pero siempre el objetivo último es de ganar y no lo hemos hecho le pedí y vos te puse un question le pedí en Argentina se discute mucho en el programa en el que estamos nosotros se discute mucho jugar bien o ganar se discuten para ustedes vos dijiste que no fue el mejor Francia no fue el mejor ¿a vos no te gustó cómo jugó Francia o te gustó cómo jugó Francia? Francia puede jugar más mejor y lo hemos visto en los partidos antes en la preparación y todo pero en algunos años no vamos a recordar de la manera de que Francia ha jugado vamos a recordar que hemos ganado escucha mira una pregunta en francés ¿qué si se pasó el partido de púl difícil y dónde es esta equipo en qué momento empezó a nacer el campeón del mundo la equipo es née contra la Argentina 4-3 se puede decir que hemos ganado la Coupe del Mundo en batiendo la Argentina ahí tenemos una equipo y por la siguiente hemos podido la equipo ha maitrisado es una equipo chirurgical la equipo de Francia muy poco de ocasiones pero muchos butos este equipo de Francia nació ganando la Argentina ahí empezamos a creer para nosotros ganando la Argentina como le ganamos ya empezamos a creer que podíamos ser campeón del mundo el equipo ellos usan la palabra maitrisés aprovechar sus situaciones no fuimos brillantes pero fuimos muy prácticos mira lo reconocen ellos y empezamos menudo sufro del otro côté nosotros lo sufrimos del otro lado acá Cristian precisa que comenzó con el gol de Pavard que la recuperación empezó con el gol de Pavard un momento donde la Francia estaba perdiendo contra Argentina la equipa ha marcado antes de Francia y 1-2 contra Argentina sin el gol stratosférico de Pavard no sabemos lo que podía pasar o no es solidario somos solidarios no sabemos gracias agradecer felicitaciones ahí se van van a viajar el equipo vuelve esta noche el equipo vuelve esta noche hay una señora pidiéndome limosna el equipo vuelve esta noche a su concentración mañana hay toda una celebración que va desde el Arco del Triunfo hasta la Concorde en todo Champs-Élysées y van a tener una comida una gala con Emmanuel Macron el presidente de la República Francesa y una fiesta con las familias en el Chatillon fiesta en París debe ser impresionante lindos conceptos muy bueno muy bien de todas maneras es una larga y estéril discusión me parece porque en definitiva digamos si nos quedamos solamente con el que ganó el título que hay que felicitar porque tiene sus méritos nadie gana una copa del mundo con nada la realidad es que nos tenemos que dedicar a otra cosa tenemos que poner música y nos vamos todos y aún no hablamos más de fútbol el fútbol sería horrible pero aparte el fútbol sería horrible si no fíjate que fue si matices casi ni me hace carita está bien pero vos a vos te pagan para analizar el fútbol para que digas bueno ganamos pues si no podemos adaptar la disposición y no venimos más yo te analizo lo que vos quieras ahora es casi casi indiscutible que lo importante en esto en un juego cualquiera fuese ganar listo después vos juegas como vos quieras y yo te juego como yo quiera ponete la ceremonia poné música ponete un reggaeton una cosa así nos vamos todos poné la pantalla a veces se ocurre el riesgo de no darle ningún valor al que gana yo que dije no 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 lo dijiste está claro pero a veces pareciera que Inglaterra jugó mejor que México para juega mejor el que gana porque además no ganó de casualidad jugó contra la Francia ¿quién dijo eso? no 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 ya sé tiene un estilo tiene una forma y ganó muy bien y ganó una copa del mundo si hubiera sido Bélgica hubiera destacado el doble invicto por la forma de jugar de Bélgica pero digo no se puede descartar a los que se llegaron no para nada para nada y esta es la pelea Bélgica jugó un fútbol más bonito más lindo y jugó muy bien pero no no le alcanzó entonces si no te alcanza el otro jugó mejor que vos y si yo en Pino y algo mejor hizo para ganarte partida claro entonces jugó mejor mira como usted gana por una pelota parada ahí está ahí no fuiste mejor si pasa Felaín ¿qué Dani? un momento déjenme a los traeros de la news ¿sí? ¿dani? no chavo no que quería justamente de rescatar de la charla con los hinchas de este hincha que estaba acá de este lado porque en realidad tiene buenos matices lo que dijo y me parece que hasta eleva el debate él dijo que es consciente de que Francia puede jugar mejor este es el puto como que tiene recursos ahora también dijo era la misma persona que obviamente lo que se va a recordar es que el que ganó fue Francia simplemente lo que dijo no es que dijo ni que fue el peor ni que jugaron mal y ganaron no dijo hay recursos como para jugar mejor mientras tanto se ganó me parece que está muy bien te tengo abandonado Emiliano no está muy bien está muy bien lo que pasa es que yo no puedo dejar de pensar en la selección argentina discúlpeme yo sé que no les quiero cambiar de tema pero la verdad es que todo muy lindo con Francia pero es la fiesta de otro si tienes razón ¿qué es que desfilejamos nosotros? no, no, no digo pero en algún momento metamos a nuestra novia en la charla porque si no todo muy lindo pero el cumpleaños de 15 de otro en el próximo bloque porque esto es un programa es un programa de televisión y tiene ciertos y tiene ciertos mil disculpas en el próximo bloque vamos a hablar de Argentina porque hay novedades muy importantes está Fede Bueno aquí quien te habla también tiene información vamos a hablar sobre la selección argentina porque hay mucha tela para cortar yo la verdad que ya está para mí se terminó se terminó mundial se acabó se me acabó el 30 de junio cuando quedó el minuto volvés pinzón a mí se me acabó el 30 de junio cuando Argentina quedó afuera a ver ustedes están en Moscú pero los que están en Buenos Aires cuando Argentina quedó eliminado se nos acabó todo sí discúlpenme yo soy invitado en este programa y no tengo muy claro los tiempos pero bueno estaba medio excitado con esto gracias